Por ahí escuchamos que el gobernador va a vetar la segunda propuesta relacionada a la ley de alcoles, por lo que él considera que es una falta de claridad. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver el documento, pero aparentemente sí, lo relacionado a las zonas experimentales no estaba totalmente claro. Seguimos en espera, vamos a ver, por ahí el Congreso dijo que se hacía la modificación, que se clarificaba y que con eso que no se pudiera ya aprobar una ley indicarnos ya de tanta controversia que hemos usado. En teoría por ley tenían que haberlo instalado 90 días después de iniciar la administración, que prácticamente era a finales del mes de febrero, pero creemos que se están esperando, porque se están esperando que se clarifique la situación esta relacionada a la ley de alcoles. ¡Gracias! ¡Gracias!